Si aceptas o no tu envejecimiento, se nota. Tus gustos musicales, tu lenguaje, tu manera de vestir, siempre tienen una referencia de tu historia. Y hace tiempo que observo cómo las personas van modelando su envejecimiento. Y uso la palabra modelando, porque las nuevas generaciones que nos siguen observan nuestro comportamiento. Hijos e hijas, familia cercana y lejana, compañeros de trabajo, compañeras de oficina, nos miran, nos observan cuando se nos nota o cuando anunciamos que estamos envejeciendo. Y hay muchas formas de expresarlo. Hay quienes se victimizan. Todo es queja, todo lo relacionado con la vejez pesa y es sufrimiento o dolor. Solo eso pueden mirar. Me dirán algunas personas, oye Patricia, pero hay quienes de verdad la pasan mal. Y esto es cierto, pero también hay quien no se responsabiliza de su proceso y su victimización le da ganancias secundarias en la familia. Cobra culpas, pasa factura de resentimientos, manipula. Hay personas que llegan a este, el último tercio de la vida, con asuntos no resueltos, ya sea físicos o emocionales. Culpan de su mala suerte a su mala salud. Responsabilizan de todo a terceros. Culpan al mundo de lo que les pasa. Depositan lo que les sucede fuera de ellos mismos, de ellas mismas. Pierden su propio poder. Si ellos o ellas fueran responsables, descubrirían que pueden cambiar su realidad, que ellos deciden mucho sobre lo que sucede en ella. Hay otras personas que se abandonan. Al llegar a la vejez, piensan que todo está acabado y se sientan a esperar la muerte. Se relacionan poco con otras personas. Evitan socializar. No tienen idea de qué les gustaría hacer y dejan que se atrofie su cuerpo y su cerebro. Se le atribuye a Betty Davis la frase envejecer no es para cobardes. Pero yo no diría que es solo para valientes, sino para personas responsables de sí mismas que se atreven a cuestionar sus ideas sobre vejez, a renovarlas y sobre todo a organizar cómo serán los siguientes 10 o 20 años de su vida. ¿Cómo quieren vivirlos? ¿Cuál será su razón de ser y de existir? ¿Cómo pueden construir y valorar esta etapa? Envejecer es todo un nuevo reto. Un reto creativo. Afortunadamente, tenemos otras personas que modelan una ruta distinta. Siguen activas no solo con su propio cuerpo, sino integrándose a las labores que se requieren en su comunidad. Otras están luchando por los derechos de las personas adultas mayores. Las más siguen estudiando. Otras siguen enseñando a las nuevas generaciones. La vejez no es el fin de la vida. La vejez es el resto de lo que te queda de vida. La vejez es el resto de lo que te queda de vida.